Pepe Oveja Negra Pepe Oveja Negra ¿Tienes lana? Sí señor, tres sacos tengo yo Uno para el amo, otro para su mujer Y otro para el niño que en el camino ves En una granja había un perro y Bingo era su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y Bingo era su nombre En una granja había un perro y Bingo era su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O Y Bingo era su nombre En una granja había un perro y Bingo era su nombre N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O Y Bingo era su nombre En una granja había un perro y Bingo era su nombre O-O, I-N-G-O, 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 I En una granja había un perro y Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam Las manos subirás y no pararás Canta conmigo, aram, sam, sam, i te divertirás Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam Aram, sam, sam Y ahora, un poco más rápido Las manos subirás y no pararás Un poco más de prisa y ya verás que risa Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam Aracic, aracic, guli, 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 aram, sam, sam Vamos, más rápido Aram Sam Sam 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 Dime qué ves Veo un ratón Dime qué ves Veo un gato Dime qué ves Veo un perro Guau 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 Dime qué ves Veo un caballo Guau 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 gu Una gallina, co-co-ro-co Dime qué ves Veo un pato, cuac, cuac, cuac Dime qué ves Veo una rana, cuac, cuac, cuac Salta, salta conejito, corre por el caminito Escóndete, vaya susto, salta dentro de un arbusto Conejito no te muevas, si ves que el perro se acerca Hacia el bosque, corre ya, allí nunca te encontrará Salta, salta conejito, corre por el caminito Escóndete, vaya susto, salta dentro de un arbusto Conejito no te muevas, si ves que el perro se acerca Hacia el bosque, corre ya, allí nunca te encontrará Cocatú del tú, mamá perdió un zapato Papá perdió el arco del violín y no puede tocarlo Cocatú del tú, ¿qué hará mi mamá? Mientras papá sigue buscando, descalta bailará Cocatú del tú, mamá ya lo encontró Papá no lo ha encontrado aún, vamos mientras a bailar Cocatú del tú, mamá ya lo ha encontrado Papá encontró el arco ya y el violín tocará Chao, 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 chao rajá Acится, programada y dorada Chau, chao, 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 chao Tengo unas bellas pinturas, un, dos, tres Vamos todos a pintar, veréis que bien Dibujaré conejitos, cuatro, cinco, seis Y detrás una gran casa pintaré Las zanahorias les gustan, siete, ocho, nueve Y pondremos un gran sol que brillará También unos pajaritos hasta diez Hemos dibujado juntos, ya lo veis 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 En la granja de mi tío Un cerdito hace oink Un cerdito aquí, un cerdito allá Oinka aquí, oinka allá En la granja de mi tío Ia, 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 o, en la granja de mi tío Ia, ia, o, una vaca hace mu Ia, ia, o, una vaca aquí, una vaca allá Mu aquí, mu allá, un cerdito aquí, un cerdito allá Oinka aquí, oinka allá En la granja de mi tío Ia, 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 o, en la granja de mi tío Ia, ia, o, hay un pato que hace cuaca Ia, ia, o, con un pato aquí, un pato allá Cuaca aquí, cuaca allá Una vaca aquí, una vaca allá Mu aquí, mu allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Oinka aquí, oinka allá En la granja de mi tío Ia, ia, o, en la granja de mi tío Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papá, quieres jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mamá, quieres jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano, quieres jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermana, quieres jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé, quieres jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Otro día volverás La familia quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Las ruedas del bus giran sin parar Giran sin parar Giran sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran Por la ciudad Los limpias del bus hacen swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpias del bus hacen swish, swish, swish Por la ciudad La bocina del bus suena pip, 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 pip Pip, pip, pip La bocina del bus suena pip, pip, pip Por la ciudad Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad Los bebés en el bus lloran guau 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 Los bebés en el bus lloran guau 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 por la ciudad Las mamás en el bus hacen shh, 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 shh Los papás en el bus hacen shh, 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 Por la ciudad La mamá en el bus dice te quiero, dice te quiero, dice te quiero El papá en el bus dice yo también por la ciudad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En lo alto, muy, muy lejos Como un diamante en el cielo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? Un puntito en la quietud Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás?